En materia de protección civil, ya estos fenómenos naturales están pasando, pero vamos a seguir permanentemente como lo estamos haciendo con la ayuda humanitaria, con los alimentos, medicamentos y todo lo que se requiere. Yo agradezco muchísimo al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Guardia Nacional, a las policías y a todas y a todos los servidores públicos que están llegando hasta en los últimos rincones de Chiapas, ya sea por tierra, por agua o por aire. Les recuerdo a las personas afectadas, a las familias, que van a recibir apoyo para la reconstrucción de su vivienda, para la compra de sus enseres perdidos. Que no se preocupen, este gobierno federal y estatal, que aquí en Chiapas estamos muy unidos y muy coordinados, trabajamos como un solo ente, lo que lo caracteriza es que son instituciones humanas. Así que por favor, vamos a estar muy pendientes de todas y de todos los hermanos que hoy están en una situación urgente por el azote de la naturaleza en Chiapas. Muchas gracias. Gobierno de Chiapas